Ahora que estamos tan agustito, tan agustito, tan agustito tu bebé. Ahora que estamos tan agustito, tan agustito, tan agustito tu bebé. Gracias, bueno pues esperando que hayan pasado un fin de semana buenísimo. Aquí les traigo como siempre lo mejor del mundo del espectáculo, así que mejor empecemos. Con todas las especulaciones acerca de su sexualidad y la realidad de su relación con Niulka Marcos, Eduardo Antonio confirmó que de hecho su relación con Niulka ha terminado. Pero afirmó que todavía la ama y que cuando llegue el día por fin contestará la pregunta acerca de su sexualidad. Bueno pues Sandra Bullock le dio carpetazo a su matrimonio con Jessie James. La actriz confirmó a través de una carta que ella ya inició el proceso de divorcio y de paso anunció la adopción de un bebé de tres meses y medio. Y se lo tenía bien guardadito pues parece que la actriz adoptó al pequeño Louis desde enero, pero no quiso regar la noticia por temor a ser perseguida por los paparazzi. Sandra y Jessie James iniciaron desde hace cuatro años este proceso de adopción, pero fue hasta principios de este año que el bebé llegó a su casa desde Nueva Orleans. Pero ahora habrá que ver si se va a quedar como madre soltera o ya va a compartir la custodia del bebé. Bueno y le opone en plazo a Luis Miguel luego de que un hombre en nacionalidad puertorriqueña afirmara ser el padre legítimo del cantante. Ahora él deberá someterse a una prueba de ADN a más tardar el 12 de mayo. Pero si Luis Miguel no realiza el examen genético se dará por hecho que es hijo de José Juan Arias. Así que habrá que ver qué sucede en este caso. Bueno pues y desde Shakira y Ricky Martin hasta Juanes y Alejandro González y Narritio, la lista de celebridades que rechazan la ley de Arizona contra la inmigración ilegal está creciendo día a día. Parece que los famosos no se van a quedar de brazos cruzados ante una ley tan controversial como esta. Y por último los de Alesio, Lupita y su hijo Ernesto se han embarcado en un proyecto juntos. Lupita lanzará un disco en vivo el año entrante producido por su hijo Ernesto, ya que Ernesto se ha dedicado a una nueva faceta que es la de empresario. Y reveló que el disco se le dará a todas las madres como regalo el próximo 10 de mayo del 2011. No puede ser que no haya un disco de Lupita de Alesio en vivo y que las disqueras, tienes razón, estén distraídas en tantos artistas que no tienen nada que ver, que no cantan, que son estrellas fugaces y artistas como Lupita de Alesio, que yo lo que voy a hacer en el 8 de mayo es grabarla y conservar ese disco, se lo voy a regalar y ella se lo va a regalar a todas las mamás el año que entra. Bueno, como vieron el fin de semana estuvo lleno de noticias de sus artistas favoritos. Recuerden buscarme a mí y a todo el equipo de T30 Noticias por Facebook, siendo el link que aparece en su pantalla. Esto fue todo en su Flash Entretenimiento. Los miro el miércoles, pero por ahora regreso contigo.